Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana, la Municipalidad de Trujillo lanzó el patrullaje integrado con la Policía Nacional, con el denominado Plan Cuadrante. Plan Cuadrante, la ley lo establece. La Policía Nacional, por intermedio de los comisarios, tiene toda una planificación en el territorio que le compende como jurisdicción. Los planes cuadrantes están en las zonas que ellos, conjuntamente en coordinación con nuestros representantes de Seguridad Ciudadana y del COPROXED, lo han establecido. La responsabilidad por áreas es lo que se denomina en la Ley de Plan Cuadrante. Trujillo es la primera provincia del país que da cumplimiento al Plan Cuadrante, que trabajará con dos herramientas fundamentales, el mapa del delito y el patrullaje integrado de efectivos de seguridad ciudadana. Se acaban de iniciar 23 unidades, son 23 policías por cada turno y a medida que se vaya implementando, seguramente las coordinaciones que tenga el representante de la Policía con el gerente de Seguridad Ciudadana, se van a ir mejorando este tipo de servicios. Para implementar el trabajo conjunto, se hizo entrega de tres radios portátiles a las comisarías de la calle Ayacucho y las urbanizaciones La Noria y El Alambre. Con la presencia del Defensor del Pueblo de la Libertad y el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad. Se dio inicio al plan, donde también cobran vital importancia las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Un trabajo integrado, cuyos frutos de paz la sociedad espera.